Bueno, pues seguimos. Les voy a decir algo, se ha confirmado este mediodía, bueno, después del Consejo de Ministros ya se aventuraba algo, pero ya ha confirmado, incluso hay equipos de tercera división que ya están a través de sus cuentas de Twitter anunciándolo. La jornada de fútbol en primera, segunda, todas las jornadas en categorías nacionales y la tercera división donde milita Linares Deportivo es nacional. Esta jornada próxima, que es la 30 y la del siguiente domingo, 31, esta próxima Linares juega en Torredón Jimeno y la 31 el Linares recibirá en Torre Aperogil, dos derbis provinciales, se van a jugar a puertas cerradas. Definitivamente se van a jugar a puertas cerradas. Linares aún no lo ha confirmado porque su partido lo tiene fuera de casa, el Torredón Jimeno antes de empezar este programa tampoco lo había confirmado, pero será por hecho que lo anunciará. Así, se va a jugar a puertas cerradas. Solo tendrán acceso, bueno, los medios de comunicación, solo los que tienen, hablamos ya de la primera división, los productores que tienen derechos de televisión y que van a emitir el partido, por supuesto, porque el que se juegue a puertas cerrarán no quiere decir que no se vaya a ver en las televisiones. Pero en este caso nosotros no tenemos ningún derecho, menos papeles que una liebre, dijo aquel. Entonces a Torredón Jimeno seguramente no vamos a ir, ni ningún medio de comunicación solo, pues el personal de los equipos, árbitros, seguridad, bueno, seguridad, ¿para qué? Si no va a haber nadie en el campo. Pero bueno, que ya lo saben, que ya lo saben. Hasta ahí llega el protocolo de prevención que se está ya definiendo de una forma, no digo que justa o injusta, pero bueno, hay que prevenir. Basificación, hay que evitarla y por el momento, eventos donde va a haber número considerable de personas, pues se van o se suspenden. Fíjense, la Diputación Provincial ha anunciado esta misma tarde que la Feria de los Pueblos, prevista para este, no este fin de semana, el siguiente, y los premios de la provincia que se entregan en torno a la Feria de los Pueblos, pues se han aplazado. Por el momento no se van a celebrar. Señor Hidalgo, buenas tardes. Hola, señor Robles. ¿Cómo está? ¿Está el asunto complicado? Sí, está complicado, está la situación preocupante. ¿En el Parlamento estáis tranquilos todos? Hombre, por ahora, semi-tranquilos. Claro, claro. ¿Y tú no vienes del Parlamento? No, me voy mañana. ¿Ha estado el fin de semana aquí? En Linares, sí. En Linares, ¿no? He estado ahí, me voy mañana. De aquí si ha traído algo, se va limpia, porque por supuesto no entraña peligro el que mañana vuelva al escaño, porque aquí se ha limpiado absolutamente todo, que es lo que tenemos aquí. Es buen sitio para limpiarse. En Linares, hombre, por supuesto, por supuesto que sí. Bueno, pues Ángela Hidalgo, como ya saben, es parlamentaria andaluza por el Partido Popular de Jaén, hoy ha dado a conocer a los medios de comunicación dos iniciativas que el Partido Popular va a presentar al Parlamento de Andalucía esperando el apoyo de todos los grupos. Dos iniciativas que tienen que ver con Linares, una de las puestas en marcha, como les decía antes del CITPIC, después de muchos años, ocho años desde que se construyó, ese edificio en el Parque Empresarial de Santana, el centro... bueno, el CITPIC, de ahora en adelante CITPIC porque se nos va la entrevista, si lo decimos dos o tres veces, el nombre completo. Y otra, pues la reactivación del flujo ferroviario en la provincia de Jaén y particularmente lo que nos compete a Linares que nos estábamos quedando listos de papeles. Dice, esperamos el apoyo de todos los grupos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía. Yo he leído las iniciativas, a mí me parecen muy sensatas, muy sensatas. El CITPIC se vendió como un generador de empleo importante y que iba a hacer que Linares destacase, porque todo el mundo lo quiere para sí, ¿no? O sea, un centro tan especializado como ese y bueno, los trenes pues ya pasan cada cuatro días, como dijo aquel, ¿no? Sí, ya sí. Y como sigamos así, ni eso. ¿Y qué defensa se va a hacer de eso? Pues bien, empiezo por este caso, si quieres, por la del tren, la del desmantelamiento ferroviario. Sabes también, como saben todos los linareses, que no es la primera iniciativa que presentamos en este tipo de cuestión, porque nos preocupa, nos preocupa al Grupo Parlamentario Popular, sobre todo en este caso a los que integramos la candidatura, a los que formamos por Jaén, nos preocupa muchísimo la situación que estamos sufriendo de incomunicación, desmantelamiento y aislamiento ferroviario. Sabéis que el Consejo Económico y Social aprobó un documento importante, minucioso, detallado y muy, muy concienzudo, que fue, a modo de enmienda, admitido en la anterior iniciativa que presenté ante el Pleno del 5 de julio del 2019. En aquella ocasión pedíamos al Ministerio de Transportes, al señor Ávalo, al que le volvemos a pedir otra vez, le pedíamos en aquel caso la reposición, la reanudación del servicio 30 algo Granada-Madrid, comparada a la estación de Linares-Baeza. Y en esta ocasión pedimos algo tan sencillo, tan sencillo, en aquella, mira que lo era, ¿eh? Pero bueno, luego se aceptó como enmienda todo el bloque, todo el tocho del documento de 100 páginas que aporta o que propone soluciones a corto, medio y largo plazo para la situación ferroviaria de Jaén, que quizás yo puedo comprender que se haya asustado el señor Ávalo, y que diga, bueno, ¿cómo voy a cumplir esto? ¿no? Bueno, pues vamos a facilitarle la tarea, vamos a proponer, en este caso del Grupo Parlamentario Popular, yo lo tengo muy claro, no me voy a cansar y voy a coger medida por medida de todas y cada una de las cosas que contemplan en ese estudio y las voy a ir presentando como iniciativas para que le lleguen al señor Ávalos en tiempo y forma y pueda cumplirla con calma, con tiempo, estudiándola e incluso esta, en este caso, no supone ningún esfuerzo inversor. Es tan sencillo como que, mira, te lo voy a explicar muy esquemáticamente. La conexión que existe entre Linares-Baeza y las provincias de Córdoba, Sevilla y Cádiz es simplemente el mismo tren talgo que procede de Barcelona y que llega hasta Cádiz, que para por casualidad, porque le viene bien, en la estación de Linares-Baeza. Pero el horario que tiene es, sale por la tarde a las 17.47 horas, o sea, un horario para el que tenga que hacer un trayecto de ida-vuelta en el día, absurdo, inoperante e ilógico. Y luego, encima, no puede volver, lógicamente, a la vuelta no puede coger otro tren en ese día porque le obligan a pernoctar, o bien porque vaya a Córdoba o a Sevilla, Cádiz es más difícil. Un trayecto de ida-vuelta, pero hay muchísima gente que va a Córdoba, estudiantes, a médicos, a cuestiones oficiales, incluso a Sevilla también. Trayecto de ida y vuelta, pues imposible, ya te obligan a pernoctar con ese tren. Entonces, todos los habitantes, no solo Linares y la estación de Linares-Baeza, sino toda la zona norte de Jaén podría, en este caso, desde la estación de Linares-Baeza, coger un tren que le permitiera una conexión directa con Córdoba, Sevilla y Cádiz, si el horario fuera atractivo. Pues tan sencillo como, o cambias el horario de ese tren que existe, pero va a ser imposible, porque claro, va a decir el señor Álvaro que cómo va a fastidiar a los catalanes y le va a cambiar el horario de los catalanes para que la estación tengamos un horario más atractivo. Bueno, pues le hago otra propuesta y es que desde Jaén hay conexión directa con estas provincias, con Andalucía-Ofidental, no con uno, ni con dos, ni con tres trenes, con ocho trenes, cuatro de ida y cuatro de vuelta. Y es tan absurda la situación que de esos cuatro trenes, unos dos tienen horario de mañana, pero bueno, un intervalo, pues sale uno a las seis y media de la mañana y otro a las dos y media. Pero es que por la tarde sale uno a las cinco de la tarde y otro a las seis y media. O sea que no tiene sentido alguno que existan dos trenes por la tarde que realizan el mismo recorrido con apenas una hora de intervalo. Entonces lo que pedimos en esa propuesta es que uno de esos trenes se dedique o se saque de ese trayecto y se dedique, tenga salida desde la estación de Linares-Baeza y conexión directa con esas provincias. De forma y manera que más de 200.000 habitantes de la zona de Jaén, pues son Linares, la estación de Linares-Baeza, Linares, Bailín, La Carolina, Guarromán, Navas de San Juan, luego si me voy por la otra zona, Jabalquinto y Torro, Lasco Pedro, Rusca, Nena, Uvide y Baeza. Sí, la Loma, toda la Loma también. O sea que tenemos una población ahí que podría ser usuario de ese tren con frecuencia y a menudo y luego dicen que se pierden viajeros. ¿Cómo no se van a perder si los horarios y los servicios que se prestan no son atractivos? Es que no se fomenta el uso del tren. Es que te veo obligado para realizar ese viaje en tren a desplazarte o a Andújar o hace parada en Espeluí, Andújar y Jaén Capital. Pero Nariza, el que venga desde la zona sierra de Cazorla, para que se va a trasladar hasta Andújar, pues ya coge el coche y se va directo a Córdoba, o se va a Sevilla, o coge el autobús. Entonces, una forma de fomentar el transporte colectivo, de mejorar el medioambiente, es esa, incentivarlo y motivarlo, y sobre todo la situación económica que sufre y padece, en este caso, la estación de Linares Baeza, que de paso ya le ayudamos y reactivamos un poco el servicio ferroviario de la estación. ¿El apoyo del Grupo Parlamentario Socialista haría más fuerza, si cabe en esa petición al ministro? Hombre, tú fíjate que ese apoyo lo tuvimos en el Pleno del 5 de julio de 2019, aunque el debate y la votación fue, entre comillas, dura, pero bueno, al final votaron a favor, se aceptaron las enmiendas, y todo lo que sea discusión y debate enriquece, ¿no?, todo tipo de enmiendas. Pero el señor Avalos no hizo ni caso, y en aquella situación era tan solo a un golpe de tuit, igual que nos quitó a golpe de tuit el tren, nos podía haber puesto de nuevo el tren a golpe de tuit. En este caso, también es tan sencillo como eso, firmar un nuevo protocolo entre el señor Avalos y la dirección operadora de Renfe, para reestructurar ese servicio, esa línea. Que no sería quizá muy complicado. Nada, cambiar, dar la orden y cambiar el trayecto de un tren. De esos cuatro que unen Jaén con Córdoba, Sevilla y Cádiz. O sea, que ya que todas las gestiones políticas fueran tan fáciles como esa. Además, es una de las medidas de las que se contemplan en el CES, que no es una cosa que me he inventado yo, ojalá fuera yo tan experta y técnica, no. Lo que sí me dedico es a estudiar y prepararme los asuntos que llevo, y a preocuparme por mi territorio, por mi provincia y por mi gente, y por mejorar su calidad de vida. Y en este caso es lo que quiero, lo que persigo y lo que pretendo, y espero eso, espero encontrar el apoyo de todas las formaciones políticas, creo que va a ser así, pero espero también que el señor Ábalos pues se encuentre un poco más, con más predisposición y más sensible hacia los problemas de la estación de Linares Baeza y de la provincia de Jaén, que no solo beneficia a esta ciudad, sino a... ¿Qué curso tiene ahora, Ángela, la presentación de esa iniciativa? ¿Por qué? ¿Por dónde va pasando? La iniciativa se ve mañana, precisamente, en Comisión de Fomento. Ajá. Una vez que resulte aprobada, se le da traslado, pues casi de forma inmediata, en cuanto esté el acuerdo dictaminado por la Comisión y por el secretario, levantada el acta, se remite y se traslada al Ministerio y al ministro y a la desrefe operadora. O sea, no tiene que pasar por... No, por pleno... No, no, no es necesario, en este caso no. En este caso no. Bueno, pues ese asunto mañana se verá en la Comisión, en el Parlamento, en la Junta de Andalucía. O sea, yo aún recuerdo cuando se terminó de construir el Cispica, aquello era maravilloso. Sí. Yo estuve recorriendo... Iba a ser la paracea. Y aquello era maravilloso, maravilloso. O sea, entraba uno y estaba todo desamueblado, por supuesto, pero daba la sensación de que aquello era algo importante. Sí. Aquello iba a ser algo importante, como que muy secreto iba a ser aquello. Y que Linares iba a destacar por ser sede de un centro de protección de infraestructuras críticas. Bueno, lo que en sí persiguen ese tipo de centro es proteger a esas infraestructuras críticas, como pueden ser, bueno, pues muchos organismos, etcétera, etcétera, que pueden estar sujetos a todo tipo de hackeos y demás. Eso a grandes rasgos, ¿no? Entonces, iba a trabajar gente muy especializada. ¿Qué nos iba a dar caché? Así es. Ocho años han pasado, ¿no? Así es. ¿Y qué ha pasado para que eso en ocho años no esté en marcha? Yo, vamos, muy sencillo. En este caso lo que ha pasado es que el Partido Socialista, el anterior gobierno socialista de la Junta de Andalucía, ha hecho una vez más algo a lo que nos tiene acostumbrados. Yo he de reconocer que en esta ocasión la idea era buena. El aprovechar las infraestructuras que hay en el Parque Empresarial de Santana con esas naves para ubicar allí, adecuar una nave, lo que suponía menor coste para este tipo de infraestructuras, para este tipo de centros, que iba a suponer un cambio. Íbamos a pasar un modelo de IMAX de Masí, de innovación, de tecnología. Y eso atraería más gente. Claro, atraería otro tipo. A ese tipo de empresas, que estamos hablando de hace ocho años, no de ahora. Entonces, era algo que llamaba la atención y que había incluso empresas dispuestas a hacerlo. Pero yo no sé por qué, de la noche a la mañana, pues se quedó aquello como un agua de borraja. Es algo a lo que pesó en Linares, nos tenía, por desgracia, acostumbrados. A dejar la faena a media, a no rematar la faena y a dejarnos a media siempre, ¿no? Y en este caso, pues fue así. Es lo que pedimos, tan simple como eso. Es también una iniciativa sin coste alguno, que el único coste es, hombre, después de ocho años cerrados, pues la infraestructura, el espacio necesitará una adecuación. Pero bueno, que para eso estamos, toda la Administración. Tenemos que levantarlo desde abajo, ya está hecho. Que para eso estamos, para eso nos implicamos todas. Porque efectivamente es un servicio interesante para la provincia de Jaén, que incluso podría alcanzar más clientes o más servicios, que no solo el de la provincia de Jaén, y podría crear, lógicamente, un empleo, un empleo muy cualificado. Que yo creo recordar que por aquel entonces se hablaba de unos 80 empleos directos, creo recordar, me pude equivocar. Pero bueno, sea cual fuere, 80, 8, 10, bienvenidos son, ¿no? Bienvenidos sean a Linares. Y en este caso, pues una vez más, como he dicho antes, el Gobierno Socialista de la Junta de Andalucía nos venía a defraudar y a dejarnos con la miel en los labios, porque nos vendían humo, nos vendían mentiras, nos vendían engaños, y luego el perjudicado era siempre Linares. ¿Y a quién se insta a que eso se pueda llegar a hacer realidad? Sí, en este caso, como sabéis, el centro, tal y como está hoy, abierto o cerrado, pero tal y como está hoy, es fruto de un convenio suscrito entre la Consejería de Economía, la Junta de Andalucía, y el Ministerio de Industria. En aquella ocasión, en virtud de ese convenio, uno aportaba la nave, otro financiaba la infraestructura, y luego el Ministerio tenía que dotar de contenido, papeleo, trámite y burocracia, hablando en términos de tecnología, que habría que hacer algunos trámites especializados, y eso se quedó ahí, se quedó ahí parado. La infraestructura estaba terminada, la financiación también, y no sé por qué, pues no se dio el último y definitivo paso. En lo que instamos, que se dé debido cumplimiento a ese convenio suscrito entre ambas Administraciones, y que por parte, en este caso, de la Consejería de Empleo, se firme con el Ministerio de Industria, en aquel entonces, ahora no sé cuál correspondería, porque han cambiado y han variado las competencias, pero que se firmen los correspondientes protocolos de actuación o lo que sea necesario para ponerlo en marcha de forma ya definitiva. Hoy, en esa comparecencia ante los medios, comentabas que te chocaba el hecho de que el exalcalde Juan Fernández hace unos días convocase a los medios de comunicación ante las puertas del CISPIS para hablar precisamente de que eso no está abierto, no está en marcha. Me choca Antonio por dos razones. En primer lugar, porque yo ya anuncié la presentación de esta enmienda hace unos meses. Lógicamente, desde que digo que está registrada hasta que se ve en comisión, porque estamos hecho provincia andaluza y en cada provincia hay cientos de municipios. Creo que son cerca de 800 municipios en toda Andalucía. Entonces, todas las cuestiones no se pueden ver en el mismo mes. Se va a ver ahora en comisión. Y mire usted por dónde. Hace tres días, no lo sé si es que le había llegado la información privilegiada al señor Fernández, que él se acuerda del CISPIS ahora y viene a exigir a la Junta de Andalucía su puesta en marcha. Pues mire usted, señor Fernández, no es necesario que usted exija nada, porque ya nosotros mismos, el propio Gobierno de la Junta de Andalucía, está exigiendo a su Gobierno y al central que se pongan de acuerdo y que abran este centro. O sea, que tampoco se pongan las medallitas que no le corresponden. Y, en segundo lugar, me sorprende, y muchísimo, porque viene ahora el señor Juan Fernández, después de haber sido alcalde durante 20 años bajo la sigla del Partido Socialista, ahora viene, bajo otra sigla distinta, sin ser alcalde, sino parte de la oposición, a exigir que hagamos algo que él fue incapaz de conseguir que hiciera la Junta de Andalucía y su homóloga, la señora Susana Díaz, socialista y presidenta de todos los andaluces. O sea, que ocasiones y años tuvo. No sé por qué cuestiones, yo creo que también conflictos internos del PSOE, que se están, como sabemos todos, dirimiendo y resolviendo en los tribunales. Y creo que también puede ser, ¿no? Yo dándole vueltas, planteándomelo anoche, con la almohada, pues llegué a pensar que incluso, a lo mejor, es que el señor Fernández confía más en este Gobierno andaluz que en el anterior. O sea, que la relación con este Gobierno ha generado confianza, hemos demostrado el debate, que somos capaces de dialogar, no somos ningún ogro, sino todo lo contrario, que somos partidarios del debate, el diálogo, el consenso, el acuerdo, porque de eso siempre surgen cosas, iniciativas que se enriquecen más y surgen cosas mucho mejores. Siempre se dice que cuatro jóvenes más que dos, ¿no? Pues creo que quizás eso le haya pasado al señor Fernández, que confía más en el nuevo Gobierno andaluz que en el antiguo. Muy bien. Puede ser. Mañana vas a Sevilla, ¿no? Sí. Mañana tengo comisión de fomento y pasadula de economía, en la que se ven las dos iniciativas. Si acaso te encontraras con tu presidente, Juan Manuel Moreno, ¿puedes preguntarle, te lo he preguntado yo, ¿cuándo va a venir a Guilave? Pues yo encantada, se lo pregunto. Sí, sí. Encantada. ¿Tú tienes idea de cuándo va a venir Juan Manuel Moreno a Guilave? No. No, ¿lo dijo? No, no, no tengo idea. Dijo que iba a venir. Ah, bueno, eso sí, seguro que viene, vino 13 veces. No, 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 pero después de ser... Yo eso le preguntaría también a Susana Díaz, que si alguna vez va a venir, aunque no sea presidenta. Pero después de ser presidente... Después de ser presidente... Sí, dijo que iba a venir, iba a venir. Vamos, le quedan tres años todavía, seguro que viene. Pero tres años para nosotros, o sea, no va a hacer largo. No, ya lo sé, ya lo sé, pero la cosa es que venga y que venga con noticias. Sí, porque... No es que venga a vender humo. Mentira y engaño. Él anunció un seguimiento especial a Linares. Eso es. Porque lo necesitábamos y demás. Lo fácil es eso, Antonio. Lo fácil es venir, que venga el presidente, que venga los consejeros, que se pasen por aquí, como venían haciendo antes, un día sí, otro no, y el de en medio también, para vender humo, para vender mentiras, para vender engaños, para desilusionar a los linareses. Y lo he dicho hoy en la rueda de prensa, que este nuevo gobierno no ha venido a eso, ni quiere engañar a Linares. Nosotros sabemos, desde el Grupo Parlamentario Popular, y yo personalmente, ¿cómo lo voy a saber? Yo sé lo que Linares quiere, lo que Linares necesita, lo que Linares merece. ¿Y cómo tiene que ser tratado Linares? Linares no se merece un gobierno que le engañe y que le mienta. Ahora, lo que sí se merece también este gobierno es un voto de confianza. Es decir, bueno, llevan un año, estamos trabajando, tenemos muchísimas cosas en cuerpo, mente y alma, que estamos trabajando en cuestiones para Linares. Cuando estén resueltas, cuando estén, ojalá lo estén, puede ser que también todos los proyectos que tengamos, luego al final no salgan, o de cinco salga uno, salga medio, no salga ninguno. Ya me estaba ilusionando del todo y ha reculado un poquito, Ángela. Puede ser, entonces, cuando... Te has curado un poquito de salud. Sí, claro, porque no podemos, yo no soy partidaria de eso, de engañar y mentir a los ciudadanos y de vender humo. Eso es nefasto, eso es fatal. Por eso hay esa desconfianza, no solo en Linares, sino en toda la población, esa desconfianza hacia la clase política, porque están hartos de políticos que engañan y de políticos que mienten y que son trileros. Le llamo yo ese estilo trileros, no me gusta. ¿Qué margen, entonces, tenemos que dar al presidente de la Junta? Hombre, al menos esta legislatura. ¿Esta legislatura? Esta legislatura... Tres años se nos van a hacer muy largos, digo, eh. Ojalá, ojalá pudiera venir mañana a anunciar cosas. Un avance, un avance. Porque venir por venir, puede venir mañana. Porque, hombre, en este año ya se habrá hecho algo, se estará gestando algo, ¿no? Quizá un avance, que no sea humo, como tú dices, pues quizá un avance sí pueda ilusionar a los linareses, ¿no? No puede ilusionar a todos, ¿no? Pero cuando esté bien atado. Sí. Bueno, tú diceslo de todas formas. Cuando te encuentres con él y los saludes, oye, ¿os saludáis ya exclusivamente en el Parlamento a partir de ahora o tal y como está el patio? Se recomienda ya que los saludos deben de ser un poquito ya más fríos, ¿no? Y date cuenta de la situación que Sevilla fue una de las primeras zonas de Andalucía en las que salieron algún caso positivo de coronavirus. Sí, sí. Y la gente anda con precaución. Ortega Esmí ya ha confirmado, lo hacía el presidente de Vox, que, bueno, se ha contagiado y, bueno, yo sé que parlamentarios andaluces han estado muy cerca de él. Así es, este fin de semana, yo creo que fue el sábado el mitin. Sí, en Vista Alegre. A mí me consta que sí. ¿Y mañana van a ir los parlamentarios? No sé, finalmente, yo sé que estaban tomando decisiones hoy. Uf. No sé finalmente lo que van a hacer, pero sé que estaban tomando decisiones precisamente por eso. Claro, el Parlamento puede ser un foco, ¿eh? Sí, claro. Me imagino que estarán por precaución o por prevención haciéndose pruebas, no lo sé, no lo sé, la desconozco. Tampoco quiero yo alarmar ni hablar de situaciones. ¿Tú vas preocupada o...? No, yo voy tranquila. Sí, ¿no? Yo voy tranquila. Vale, 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 vale. Bueno, que eso no distraiga la gestión política que tienen que hacer los parlamentarios, que para eso están. Así es. Y ya está. Y que todos nos hablemos del contagio y ya está. Y que el coronavirus sea, al fin y al cabo, una triste anécdota, porque evidentemente se ha llevado a mucha gente. Y hay que tomarlo en serio. Hay que tomarlo en serio. Hay mucha gente preocupada por la Semana Santa, que es un acontecimiento que mueve a muchísimo. Yo estuve este puente en Sevilla, este puente de Andalucía, por el flujo de gente que hay, gente que viene de fuera, turísticamente, un puente de Andalucía, con un sábado, un domingo, digo, ¿allí va a haber mascarilla? No había ni una mascarilla. Y es que yo pensé, digo, aquí, quien saque una mascarilla, permítame la expresión, lo hostia los sevillanos, porque dicen, alarma aquí ninguna, alarma aquí ninguna, que la macarena se enfada, ¿no? Entonces, han dicho, aquí, alarma ni una, a ver si esto va... Y yo más que tengo el Parlamento justo enfrente de la macarena, no te puedo ni mascarilla. Fíjate tú, fíjate tú. Entonces, si se tendría, ya ha empezado, después del Consejo de Ministros, bueno, los acontecimientos que reúnen a mucha gente, se van a suspender o aplazar, y la Semana Santa corre peligro, corre peligro. En Andalucía, ¿quién tendría que tomar esa decisión? En este caso, bueno, primero desde el Gobierno central, con una apuesta, yo creo que durante esta mañana ya he estado hablando telefónicamente, creo, con todos los presidentes de todas las comunidades autónomas, y en este caso correspondería a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, de común acuerdo, lógicamente, con las medidas que se hayan adoptado desde el Gobierno. ¿Es capillica el consejero? ¿Es capillica? Hay que saber si es capillica o no, porque si es capillica, a lo mejor dice, no va a pasar nada. No lo sé, no he llegado a preguntárselo. Me da a mí la impresión de que sí. Si es capillica, entonces, vamos a ver, la salud no se juega, si se tiene que tomar una determinación, se va a tomar. Por encima de todo está eso, la seguridad y la vida. ¿Qué fastidiaría? Mucho, mucho, mucho. Pero bueno, en fin, queda un poquito en tono de broma para suavizar la situación, que es realmente delicada, muy, muy delicada. Bueno, que tenga usted una buena semana, señores de algo. Lo mismo, le deseo, señor Robles. Que salgan adelante esas iniciativas. Espero y deseo. Y que se haga realidad, al final, que llegue a quien se insta y, una vez instado, que responda. Que devuelva ejecutado. Exactamente, exactamente. Así de fácil debería ser todo, ¿no? Así tenía que ser. Yo te insto, tú me devuelves y dices, firmado. Ya está. Genial. Ángela, gracias. A ti. Gracias. Bueno, les decía que para el final del programa vamos a hacer... Ayer estuvimos de principio a fin en ese simulacro de explosión por gas que se hizo en el Reyes de España. Y les comentaba antes, no les cuento mucho porque lo contamos creo que bien en el reportaje, ya digo, porque micrófono en mano estuvimos, pues desde que se produjo la explosión, la llamada real del director del Reyes de España al 112, que no sabía absolutamente nada, hasta que llegaron las emergencias, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Les puedo garantizar que la Policía Nacional se presentó en el Reyes de España y no sabía absolutamente nada de lo que pasaba, porque estuve delante de un agente de la policía que luego ya que se dio cuenta de lo que era, respiró y dijo, uff, que es un simulacro. Así de bien estuvo y lo que se pretendía era saber cómo reaccionaba un centro con casi 800 alumnos en una situación de esas, en la que hay una primera explosión y una segunda que provoca víctimas, que provoca heridos. Heridos caracterizados, lo van a ver, sangrando, pueden incluso llegar a meterse tanto en el reportaje que piensen que es verdad, no pasó nada. El centro comercial del campo, el hospital San Agustín, los vecinos colindantes estaban avisados porque se iban a escuchar dos explosiones muy, muy, muy fuertes. Bueno, pues todo lo que pasó, lo importante es que en cinco minutos el centro estaba evacuado. Y eso es lo verdaderamente importante, el plan de autoprotección funcionó perfectamente y se implicaron todos los servicios de emergencias. Una acción coordinada por el Ayuntamiento de Linares, Daniel Moreno, que es el concejal de emergencias, fue quien, junto al jefe de bomberos Jesús Padilla, coordinaron todo ese entramado de un simulacro, al que yo creo, se le decía yo al concejal, se van a querer sumar todos los centros. Y me parece genial que se haga. Después de la publicidad, van a ver ese reportaje.